Los empresarios chinos ya empezaron a ampliar sus inversiones en el sector de zonas francas, lo que aumentará significativamente el empleo. Aquí están ya dos empresas creciendo enormemente, con más de 2.000 empleos. Hay otra proyectándose a partir de noviembre, comenzar con 1.000 empleos y para mediados del próximo año tener otros 1.000 empleos para otros 2.000 empleos. Y son empresas con tecnología. Una en Matiare y la otra la tenemos allá en Gilbado. Los sindicatos están claros que estas industrias incrementarán el número de empleos formales en el país, por ello apoyan todas estas políticas. Ya hay algunas empresas chinas que la CST tiene organizadas y que estas empresas son cumplidoras de los derechos laborales. Estas empresas tienen grandes estándares laborales y también maquinaria de tecnología de última generación. Eso hace también que los trabajadores tengan una mayor capacitación, entrenamiento y también fuentes de ingresos, porque son tecnologías que se tienen que capacitar. Destacaron que las condiciones que presta Nicaragua a las capacidades y competitividad de los trabajadores está atrayendo a los inversionistas extranjeros. Para TV Noticias, Libet González. ¡Gracias! ¡Gracias!